No soy un fulano con la lágrima fácil de esos que se quejan solo por vicio Si la vida se deja yo le meto mano y si no aún me excita mi oficción Y como además alegra ti soñar y no creo en la reencarnación Con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida A vivir otras vidas, a probarme otros nombres A colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré Al Capón en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse Mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans Viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un arena Policía en un broma, confador de la feria, guitanito en Jerez Taúra en Montecarlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York El más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín Comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, claudista en Camelín Pero si me dan a elegir Entre todas las vidas yo escojo la del pirata Con pata de palo, con parche de loco, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera Un par de tibias y una calavera Con parche de loco, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera Villarista en tres bandas, insumiso en el cielo Dueño de un cabaret Arañazo en tu espalda, tenor en Rigoleto Pianista en un burdel Un gocero en la barra, en Casanova, en Venecia Anciano en Shangri-La Polizón en tu cama, vocalista de orquesta Mejor tiempo en Le Mans Cronista de sucesos, detective en apuros Conservado en alcohol Violador en tus sueños, suicida en el viaducto Guapo en un culero Morfinómano en China, desertor en la guerra Boxeador en Detroit Cazador en la India, marinero en Marsella Fotógrafo en un playboy Pero si me da de elegir Entre todas las vidas yo escojo la del pirata El viejo truán capitán de un barco con pata de palo Con parche en el ojo, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera Un par de tibias y una calavera Con parche en el ojo, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera Un par de tibias y una calavera